Bienvenidos a un viernes más de entrevistas. Hoy les voy a presentar a mi maestro de melódica, ¿cierto? El señor Moño Todo Bobo. Yo soy ese, pero maestro, ¿se muro? Sí, es mi figura de que es mi maestro de melódica, aunque él diga que no. Pero es bien, soy bien. Maestro Moño. Maestro Moño Todo Bobo. Sí, Moño Todo Bobo. Ah, bien, suena bien, suena bien. Moño, ¿esto es el lugar de trabajo para Moño? Uno de los tantos. Esta es la Plaza de la Identidad, aquí de Chimahuacán. Es una plaza que tiene una connotación, pues, muy este, ¿cómo se puede decir?, de identidad. Ok. Mira, hay esculturas, hay mucha cantera, que es lo que se hace aquí en Chimahuacán, la talla de piedra. Hay muchas cosas, pues, que dan real, o sea, a lo que es la cultura Chimahuaclata. O sea, se llama la ley. Pero, pues, también trabajo en Texcoco, trabajo en Ciudad de Sobalcó, yo también. De hecho, trabajo en la plaza que se deje, trabajo en los camiones, o sea... Siempre en la calle, Moño. Siempre en la calle, sí. De hecho, tú haces un congreso, un evento camionero. Sí. De hecho, se va a desarrollar el 9, 10, 11 de noviembre. 9, 10, 11 de noviembre. 9, 10, 11 de noviembre. ¿Puede venir el público así? El público tiene que venir a ver precisamente lo que se exhibe, que son los diferentes tipos de trabajo en las diferentes latitudes del país. Porque viene gente del sur, viene gente del norte, viene gente del oriente, del poniente. Y tú lo sabes que los localismos, a veces, pues sí te representan cierto obstáculo a la hora de trabajar en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, aquí se ven varias de las corrientes que se ven. ¿Tú los agrietas a todos los payasos camioneros? No, los un poco. ¿Calle? ¿Cómo es? ¿Calle, camioneros? Calle, camioneros. Y plazos. Y plazos. O sea, mira, pueden venir todos. Puede venir el payaso que trabaja en la fiesta, el payaso que trabaja en la promoción, el payaso que trabaja en la pista del circo. Tú puede venir todo payaso, ¿no? Sin embargo, tiene una connotación de calle en este evento. Porque somos entes callejeros. Trabajamos en la calle, yo vivo en la calle, toda mi vida he vivido en la calle. Y trabajo aquí, trabajo, insisto, en el camión, en la plaza que se deja. ¿Toda tu vida ha sido payaso? Porque dices, toda la vida he vivido en la calle. No, toda mi vida he sido payaso. Llevo 35 años siendo payaso. Pero, pues yo crecí, era boceador. Creces en la calle, literalmente también. ¿Tienes una familia de payasos? No, yo creo que no hay payaso en mi familia. ¿Y ahora ya hay payasos en tu familia? Sí, está mi hermano, Garabaloco, Forever. Y ahora mi nico, un chilango chacolana, era de tango. Sí, pues, sí, nada más. ¿Pero dónde tocan los nombres? Pues, no sé a esa edad. De hecho, yo no era moño. Cuando inicié en esto hace 35 años, me dijeron, ¿cómo te vas a llamar? Le digo, pues, moñito. Al paso del tiempo dije, ah, si moñito es otra vez así. Le quité el diminutivo y le agregué un apellido. Entonces, me llamo Moño Todo Bobo. Eres bobo realmente. Yo no tengo la pista, entonces. Navego con bandera de... Es como que más fácil de apurar, ¿no? Con la vida. Tú, conjuntando todos los payasos de calle y de camiones, a mí me llama mucho la atención que además desde hasta ayer, o comparten entre varios experiencias y demás. Yo he visto shows de ustedes en la calle, para varias y estas cosas, que podrían estar en cualquier recinto que quieran. Sí, me gusta más la segunda. Este, compartimos. Tanto como que en parte hay un taller, no más bien como que, que decimos, vamos a hacer esto y compartimos ideas. Y de ahí nace el proyecto. De ahí nacen las puestas en escenas que hemos tenido, que también hemos hecho. Nacen muchas cosas. Si te concentras en ti mismo, tiendes a... a ser muy chato, no muy obtuso, muy aquí quedó. Pero si haces una lluvia con toda la raza, hombre, hemos hecho cosas maravillosas, como dicen. Dignas de estar en cualquier recinto. O sea... Sí, me gusta más eso. Compárteme. Compárteme. Me gusta más de todo. Entonces, ¿qué onda? ¿Es realmente el que se pone una nariz con zapatones y ya? Soy payaso. Tiene que ver con la cultura mexicana, mesoamericana, diría yo. ¿No? Somos muy, muy, muy dados a solidarizarnos con el débil. ¿No? Entonces, aquel que no tiene trabajo, se pinta la cara, efectivamente, se aprende un par de chistes y se va a un camión o a donde sea, o aprende un par de pases y lo hace. Y la gente se solidariza. Pero eso no es payaso. Efectivamente, eso no es un payaso para tu servidor. Para su servidor, un payaso es un artista escénico multidisciplinario. ¿No? Y efectivamente, esos chicos que hacen el trabajo, lo realizan un año o un par de años en lo que se estabilizan un poco con lo que hacen con su vida. Una vez que lo hacen, pues, lo dejan de lado y adiós. Pero, pues, bueno, yo empecé en la calle como payaso y sigo ahorita, ¿no? Esto no quiere, yo no soy de ninguna manera mejor ser humano que ningún otro ser humano. Solamente yo sí soy payaso porque yo me quede. Hay otros que lo retoman y se van. Que no es malo, digo, tenemos que poner pan en la mesa. Cuando tu hijo dijo, quiero ser payaso, ¿qué dijiste? ¿Qué padre? ¿Qué chido? Yo les pregunté, porque yo veía muchos amigos que llevaban a sus hijos como payasos. Yo tengo la creencia de que yo no puedo incidir en la vida de ninguna forma sobre la vida de mis hijos. Y le pregunto a mis hijos, a los dos tengo uno mayor que Turín Chihuahua y uno mayor. ¿Quieren ser payasos? ¿Quieren ir conmigo? El mayor dijo, yo no. ¿Y el menor que es Turín? Pues yo sí. Ah, bueno, ven. Pero vas a tener que aprender. Porque de ninguna manera tenía yo la idea de que fuéramos a apelar a la formiseración. Mira mi hijo, el niño, pues coopérame. No, no, no. Tienes que aprender a hacer cosas para que la gente coopere por tu trabajo, no porque eres un niño. Bueno, yo insisto que él tenía doce, él dice que tenía nueve. Yo realmente no recuerdo. Si iba en la primaria, luego entonces sí tendría que haber tenido menos de diez. Ups. Creo que te dijo la verdad. Sí, sí. Oye, Maño, pero a ver. Cuando es un payaso de fiesta, la gente paga porque vayan a su casa. Cuando es un clown, la gente paga por ir a ver tu obra. Pero ustedes, la gente no va a buscarlos. Ustedes van a buscar a la gente. Si suben al camión o los encuentran en la plaza o en el parque o lo que sea. Tienes que ser tan bueno como para que saquen tu monedero y te den un buen dinero. ¿Cómo lo haces? Eso es, este, ¿cómo se puede decir? Es vida, es vida completamente. La parte lúdica del ser humano existe de una o de mil formas, ¿no? Entonces tú sí buscas un payaso, seguro que lo buscas, ¿no? O buscas un entretenimiento en la calle sin que esto vaya a ser un payaso. Exactamente un payaso, puedes ver a alguien que haga acrobacia, puedes ver a alguien que haga, qué sé yo. Pero buscas un entretenimiento. Efectivamente nuestra ventaja, los de los que trabajamos en la calle, nuestra ventaja, porque también tenemos debilidades, nuestra ventaja es esa. Que nosotros sí podemos hacer que el público permanezca. Porque efectivamente el de la fiesta, el payaso que llegó a la fiesta, si a ti no te gusta, te aguantas. O sea, tú buscas invitado y a ver, dile a la, que te invitó a la fiesta, ¿sabes qué? Ahora me gusta tu payaso, manda la mucha chica, mal guata, no. No. Pero si estás en la calle, pues aquí vas a tener que hacer un trabajo para que la gente te quede. ¿Y para qué abres tu bolsillo? ¿No es poco? Sí, sí es fácil. ¿Y serio? Apelas a la solidaridad, coaccionas a su solidaridad. En el distrito federal, dicen, no, no puedes coaccionar, el plan dinero, el trabajador callejero, no, no, la coacción no está bien, porque tú coaccionas cuando le limpias el parabrisas, coaccionas a que te den dinero. ¿Pero quién no lo hace? O sea, espérame, entonces Nestlé, a través de un comercial de televisión, ¿no te está coaccionando a partir de imágenes para que tú aflojes tu dinero y compres un café? Por favor, o sea, depende, obviamente el oligarca me dice, pues tú no lo puedes hacer, pero como yo sí tengo ello, yo sí lo puedo hacer. No es tan difícil. Oye, bueno, hay algo que me llamó mucho la atención ahorita, ¿verdad? Tus palabras son muy claras y muy concretas. ¿Todo esto lo aprendes en el baño? ¿Te cae? Tuve un poco de estudio. Muy poco. Y tengo el CCH Oriente, el más combativo de toda la UNAM. CCH Oriente, trunco, nos embarazamos, la que ahora es mi esposa y yo, y ya no terminé, tuve un poco de estudio. Yo, aparte, soy muy leído, pero no creo que he leído a Chimache. No, yo era voceador. Yo leía todo lo que me caía en las manos. Tenía yo nueve años cuando leía selecciones, contenido. Leía el Por Esto. Era una revista que editaba el brazo político de la Liga 23 de Septiembre. Ya estoy hablando de la Liga 23 de Septiembre. La Liga 23 de Septiembre era un grupo terrorista en México, hace los años 70. La revista Por Esto. Estaba el Profup. Partido Revolucionario de los Pobres. Algo así. No, ni siquiera recuerdo bien. Pero yo, yo tienes léxico. Ahí puedes seguir para hablar y decir, no te leer a partir de léxico. Le sugieres a tus, no tan agregnados, a tus compañeros. Siempre. Siempre. Estuviste conmigo en un taller y lo dije. A ver, pónganse a leer, chicos, porque solamente así se van a poder desenvolver en los diferentes ámbitos faciales. No hay forma, pues. No hay forma, pues. Aquí, que podrán despedida de mi vida.